El sector agropecuario se siente abandonado por este gobierno. Quiero ser claro, para que tengamos alimentos más baratos hay que producir más. Para producir más hay que acompañar al productor con créditos blandos y darle las herramientas técnicas para que haya más productividad. Mi plan, Fuerza Agropecuaria, producirá una nueva ola de transformaciones en el sector agropecuario, creando oportunidades de progreso para miles de familias. Necesitamos aplicar tecnología e innovación. Así generaremos una producción más dinámica y que fomente desarrollo y nuevos negocios. Es importante que cada ciudadano pueda progresar en la tierra que le vio nacer.